El 22 de octubre se celebran las próximas elecciones legislativas, y los bonaerenses vamos a tener muchas opciones para elegir autoridades municipales y provinciales, de acuerdo al gusto político de cada ciudadano. Sin embargo, en la elección de senadores nacionales, el panorama se acota. De las tres bancas para el Senado, dos de ellas serán ocupadas por Cristina Fernández y Esteban Bunrich. La tercera se dirime entre Jorge Tayana y Gladys González. Jorge Tayana lleva una vida de militancia peronista. En 2003 fue canciller de Néstor y participó del rechazo al ALCA, propiciando una etapa de soberanía económica e integración regional. Gladys González es la elegida de Jaime Durán Barba y María Eugenia Vidal, y parecía la candidata ideal para las fotos, pero su extenso plantuario termina pesando más que su currículum vitae. Denunciada en la justicia por administración fraudulenta, malversación de fondos, usurpación de cargos y bienes, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, estafa procesal, falso testimonio, falsificación de instrumento público, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos graves. Denunciada por sus ex empleados y también por sus pares dentro de Cambiemos, hoy desde el disenso te contamos quién es Gladys González. En noviembre de 2006, siendo directora del Banco Ciudad, Gladys fue denunciada por intento de soborno, malversación de fondos públicos e incumplimiento de funcionario público. La revista 23 publicó que la funcionaria les ofreció pautas publicitarias de la entidad bancaria a cambio de reportajes y notas que favorecieran a Horacio Rodríguez Larreta. La causa tramitó en el juzgado federal número 11 y llegó al escritorio del juez Juan Adío. González salió airosa de la situación. Su entonces marido, Aldo Bruno Bricella Risi, director de la misma sucursal bancaria, se encargó de cuidar su espalda y en su currículum solo se agregó un sumario administrativo, una sanción de entrecasa para calmar la publicidad que ganó el tema en los medios. Luego del escándalo, González fue removida del Banco Ciudad y Macri quiso ubicarla en la Auditoría General de la ciudad, pero a raíz de la causa penal abierta, su pliego fue impugnado por la Junta de Ética de la Legislatura. Finalmente González aterrizó en la Subsecretaría de Atención Ciudadana. En su nuevo puesto, Gladys González creó una interpretación libre de la ley de comunas que la habilitaba a realizar obras públicas ante pedido de los vecinos, asegurándose superpoderes para realizar costosísimas licitaciones y remodelaciones, sin que nadie pudiera meter la nariz en los números. González fue entonces denunciada por contrataciones irregulares y sobreprecios que superaban el 260%. Plantines a 353 pesos con 33 centavos cada uno y tachos de basura por 300 dólares fueron solo algunos de los elementos que le valieron denuncias de parte de la Defensoría del Pueblo y que también quedaron en el éter. Durante esa gestión, González ocupó de decorar las salas de casamiento de la ciudad, contratando para ello a Bárbara Díez, la esposa de Horacio Rodríguez Larreta, que quedó fascinado con las máquinas expendedoras de granos de arroz. Como premio y su gestión, Gladys se ganó un lugar en la Cámara de Diputados para el periodo 2009-2013. Siendo diputada, Gladys se casó con su chofer, Ángel Manuel Mosca, que a su la firma ascendió asesor de prensa de la legisladora. A partir de entonces, su carrera fue meteórica y hoy el ex chofer preside la Cámara de Diputados bonaerense y es un destacado operador de Vidal en la provincia. Cuando el PRO ganó las elecciones de 2015, la agencia NOVA desapareció de su web una nota sobre Mosca, que hacía referencia a una grave denuncia de exhibicionismo y a un caso público de acoso sexual. El blindaje fue exitoso y del caso no quedaron rastros en las redes. En septiembre de 2015, Gladys González se presentó como candidata a intendenta por la ciudad de Avellaneda, superando el escollo de tener domicilio en la ciudad autónoma de Buenos Aires y las impugnaciones que por ese motivo le hicieron diferentes referentes locales de la UCR, asociados a Cambiemos, como los concejales Miriam Graño y Rodrigo Galetovic. Su carrera por la intendencia terminó en una estrepitosa derrota en las urnas frente a Jorge Ferraresi. Aunque no pudo hacerse con la caja de Avellaneda, Gladys se las ingenió para posicionar a gente de su entorno. Su ex esposo, Aldo Bruno Bruselarrisi, fue nombrado en el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, que le permitió tomar control de una caja de más de 1.300 millones de pesos. Gladys también tuvo su caja con suelo y en febrero de 2016 asumió como interventora del SOMU. El juez que confirmó la intervención fue Rodolfo Cánico Bacorral, cuyo cuñado fue inmediatamente designado al frente de la obra social del SOMU con un sueldo de 150.000 pesos. Durante la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos, Gladys pudo expresar todo su potencial. Recibió denuncias penales por administración fraudulenta, malversación de fondos, usurpación de cargos y bienes, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, estafa procesal, falso testimonio, falsificación de instrumentos públicos y otros más dentro de una asociación ilícita, según señala de manera textual la denuncia presentada por Felipe Briguina y afiliados del SOMU, que tramitan el juzgado número 2. Según la acusación, Gladys utilizó toda la infraestructura del gremio, sus fondos y sus recursos políticos en una campaña partidaria personal de la interventora por la provincia de Buenos Aires, solicitando aportes para las fundaciones de su partido. Dentro de Cambiemos, la metodología de Gladys también mereció reconocimiento y fue acusada por el concejal Daniel García por exigirle a distintos funcionarios la donación de un 10% a una fundación amiga. El concejal del PRO también denunció a González por entender que, al ser detenido Omar el Caballo Suárez, la funcionaria garantizó la continuidad de los negocios existentes. Jorge Metz, primo hermano de González, fue designado como director nacional de vías navegables, garantizándole a Gladys el manejo total del negocio de los remolques, lo que le permitió asegurar el control, logística e ingreso de empresas extranjeras como Marítima Meridian, firma relacionada al primo de Macri, Ángelo Calcaterra, que supo introducir remolcadores a nuestro país en detrimento de las empresas locales. González también fue denunciada por haber mantenido dos cargos y dos sueldos al mismo tiempo, como diputada en el Congreso y como interventora en el Somo. Otra de las denuncias presentadas se centró en los gastos de sus asesores de comunicación, que le costaban al sindicato la friolera de 90.000 pesos por mes. La candidata a senadora continuó cosechando denuncias, utilización de las camionetas 4x4 del sindicato para uso personal, utilización de vehículos marítimos por parte de los familiares de la interventora y hasta por irse de vacaciones junto a sus colaboradores y sus respectivas familias instalándose en el Hotel del Somo, en Villa Gesell, para tomar un descanso luego de sus arduas labores al frente del sindicato. Ante la acumulación de denuncias en el Somo, González fue designada en abril de este año al frente de Acumar, el ente regulador de la cuenca Rechuelo-Matanza. Sin conocimiento sobre el tema, González se concentró en aplicar políticas de ajuste, despidos de empleados y precarización laboral. El pasado mes de abril, el Cuerpo Colegiado, un grupo de cinco ONGs que fue creado por la Corte Suprema de Justicia luego del fallo a Mendoza y cuya función es controlar las disposiciones que afectan el saneamiento de la cuenca Matanza y Rechuelo, denunció públicamente la resolución 46-2017 de Acumar, emitida por Gladys González, en la que se autorizó a empresas a descargar sobre los ríos y sus afluentes nueve sustancias que se encontraban prohibidas desde hace años. En agosto de este año, a través de una investigación periodística realizada por el licenso, se tomó conocimiento de que la candidata de Vidal por Buenos Aires resultó ser una deudora de la provincia a la que pretende representar. Pero no solo ella, sino también su actual pareja, Ángel Manuel Mosca. Ambos son deudores de categoría 1 y 2 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. El pasado 8 de agosto, Daniel García, el PRO Avellaneda, volvió a denunciar penalmente a González por la supuesta utilización de fondos de la Fundación Azul del SOMU para su campaña electoral, luego de que circularan videos en los que se entrega merchandising de la Fundación Azul junto a la boleta de Cambiemos de la candidata González. La denuncia fue radicada en la UFI 4 de Avellaneda. Como podemos ver a lo largo de este currículum, la candidata Gladys González no necesitó estudiar abogacía para recorrerse todo el Código Penal, pero sí necesita ser senadora para burlarse de él, escudándose en sus fueros. Eldicenso.com, periodismo de investigación por amor a la patria.